73% menos en quejas contra la ciudadanía, ese logro es de usted, somos un equipo, somos la fuerza, es la policía municipal de Pachuca, no baje la guardia, Pachuca es una de las ciudades más seguras, gracias a usted, aquí está la ciudadanía con usted, lo está viendo, hoy vienen a agradecerles nuevamente lo que ha hecho, es el mejor enterado, es estamos el día de hoy en un tema que nos habla en específico de la vinculación ciudadana tal como lo maneja el eslogan, somos la primera radio en México de vinculación ciudadana y el día de hoy nos acompaña la coordinadora de la dirección de vinculación ciudadana es la licenciada Lucero López Romero, quien va a platicar con nosotros acerca del área que ella está encabezando, cómo se hacen los programas, cómo se hace la vinculación y cómo se hace el acercamiento con la gente y la ciudadanía con ella misma, licenciada Lucero buenos días Muy buenos días licenciada Lina, gracias por la invitación, saludo con aprecio a todos los radioescuchas esta mañana Muchas gracias licenciada, y bueno pues entrando en el tema de lo que es la vinculación ciudadana hay que destacar que en el reglamento interior de la administración pública municipal de Pachuca en el decreto municipal número 7, que contiene el reglamento interior de esta administración habla en específico al artículo 35 de la dirección de vinculación ciudadana a la cual le corresponde ejecutar estrategias y lineamientos que faciliten y fomenten la participación ciudadana en los asuntos públicos licenciada Lucero, ¿le podría explicar a la gente qué es la participación ciudadana? Sí, con mucho gusto Aquí, como tú lo acabas de mencionar licenciada, nos basamos a lo que nos establece los lineamientos y sin embargo, por política también del ingeniero Eleazar García Sánchez, nuestro alcalde y del secretario Edwin Hernández Garrido, nos ha instituido que por favor mantengamos ese acercamiento ciudadano, que es importantísimo acercarnos a las colonias para entender su problemática, para entender la situación por la cual se está viviendo esta colonia y obviamente ponernos a trabajar sobre los temas que la misma colonia nos menciona Claro, si bien es cierto, el área que corresponde a la licenciada Lucero es de recibir, atender y emitir a las instancias competentes del municipio las peticiones que formula la ciudadanía y las diversas instituciones, órganos o asociaciones También orientan y apoyan a consejos ciudadanos de colaboración de los diferentes barrios y colonias las cuales son 38 conformadas en este municipio ¿Cuáles son las peticiones, licenciada Lucero, que han sido realizadas por la ciudadanía, las más frecuentes? Bueno, nosotros cuando acudimos a una reunión o en su momento si algún ciudadano viene a la oficina siempre les mencionamos esa situación por lo regular nosotros pensamos que nos van a hablar sobre cuestiones de seguridad nada más Sin embargo, si en ocasiones la ciudadanía nos hace referencia sobre otras actividades o otras problemáticas que tienen en su colonia con diferentes instancias del municipio o en su momento estatales y bueno, nosotros simplemente por instrucciones del secretario lo que hacemos es escucharlas y orientarlas para ver si es puro tema de seguridad entonces nosotros lo atendemos, canalizamos a las direcciones pertinentes la cuestión que nos está manejando la ciudadanía y si es a otras instancias con las secretarías que trabajamos muy de la mano entonces obviamente les hacemos el aceleramiento a la ciudadanía qué es lo que tienen que hacer y bueno, les ayudamos a darle seguimiento a su petición Claro, el mismo artículo 35 nos menciona que ellos en la dirección de vinculación ciudadana se da seguimiento ante las diferentes secretarías municipales y a las solicitudes que realice la ciudadanía y a diferentes instituciones y asociaciones del municipio también crean procedimientos para fomentar y canalizar la participación de la ciudadanía y de las diversas instituciones en este sentido, licenciada Lucero ¿cuál es el número de colonias que componen el municipio de Pachuca? y de ese número de colonias que compone nuestro municipio ¿cuál es el porcentaje que ha tenido tu coordinación? bueno, se tiene un número aproximado de 330 colonias entre colonias, asentamientos, barrios, fraccionamientos unidades habitacionales aproximadamente es el número que se tiene y bueno, se ha trabajado de la mano aproximadamente con un 80-85% de ellas y es por lo que hoy nos motiva también si alguna de las colonias o alguna de los vecinos no hemos llegado a su colonia a través de este medio, bueno podemos decirles que se contacten con nosotros a través de los teléfonos de la secretaria o en su momento a través de las redes sociales para poder mantener un contacto directo de manera inmediata con estos puntos que no hemos llegado con la información bueno, pues ya lo mencioné la licenciada Lucero López Romero si no se puede hacer contacto vía telefónica también están al alcance ahora las redes sociales aparte ya también es quien tiene su cargo el manejo de las redes sociales oficiales de la secretaría como ustedes lo pueden ver en pantalla en el cintillo ahí aparecen las redes sociales oficiales las cuales son las que ella maneja en esos procedimientos que ustedes crean y fomentan para canalizar esa participación de los ciudadanos ¿en qué áreas o en qué instituciones se vinculan para su atención? con vinculación ciudadana bueno, la mayoría de las situaciones cuando llegamos a alguna reunión lo regular que nos menciona la ciudadanía siempre es la cuestión del alumbrado público es casi el tema principal que tenemos porque obviamente esta es una situación que le preocupa a la ciudadanía porque se siente un poquito en riesgo porque como no hay alumbrado pudieran ser objeto de alguna situación delictiva entonces siempre por lo regular que vamos siempre nos manejan la cuestión del alumbrado público o en su momento el bacheo o que tienen algunas calles o algunos sitios abandonados también que también pudieran generar algún tipo de inseguridad o los vehículos también que están abandonados pudieran generar algún fuente de contaminación o alguna cuestión delictiva de todo esto que tú nos mencionas se realizan operativos que son programas que están dentro de la secretaría son programas vigentes ¿cuáles son esos operativos? Bueno, en primer lugar tenemos que señalar cómo mantenemos un acercamiento con la ciudadanía y en este caso podrían ser de tres tipos una, ya sea a través de oficios que nos solicitan una reunión un inscrito, cualquier ciudadano puede solicitarnos una reunión en su colonia en su lugar donde radica, donde vive de aquí en Pachuca posteriormente puede ser a través de un acercamiento personal aquí en las oficinas o a través de las redes sociales también y lo que hacemos es generar una reunión para acudir a la colonia y empezar con una reunión inicial y de ahí podemos desprender las acciones que vamos a hacer llegamos a la reunión platicamos, en primer lugar escuchamos las molestias las cuestiones que en su momento la ciudadanía nos quisiera hacer referencia y de ahí desprendemos qué acciones vamos a poder tomar qué le corresponde a la secretaría como tal o en su momento a qué instancias podemos canalizar las peticiones y qué direcciones también de nosotros mismos como secretaría serían las que tendrán que atender esta situación posteriormente y ahora sí empezamos con los seguimientos a estas reuniones y ya podremos en su momento ver qué tipo de operativos nos pudiéramos poner pudiéramos implementar en primer lugar lo que estamos haciendo es una caminata nocturna una caminata vespertina para determinar que la ciudadanía nos diga cuáles son los puntos que ellos consideran que son vulnerables para que nosotros podamos visitar vamos con todo el elemento prácticamente de policía preventiva para que ellos tomen nota de lo que nos señala la ciudadanía y en su momento identificarlos también nosotros para cuando andamos en recorridos nocturnos poder poner la atención a esos puntos después podemos hacer también los simulacros que nos están funcionando bastante bien les mencionamos también en las reuniones lo que hoy es un programa que nos está dando muy buenos resultados que es el Segurichat que ya ustedes lo han comentado en algunos programas anteriores implementamos este programa y bueno ahí ya podemos arrancar algunos casos con lo que es el operativo Barredora le platicamos a la ciudadanía en qué consiste este operativo Barredora que también yo creo que ya ustedes lo han comentado dentro de en programas anteriores y lo que le pedimos a la ciudadanía muy encarecidamente es de que nos permitan realizar estos operativos que nos permitan actuar como lo marca nuestra propia normatividad para poder dar algunos resultados a la ciudadanía y si hay algunas cuestiones de algunos vehículos abandonados o que la misma ciudadanía nos pida cuestiones de vialidad entonces ya le pedimos al área de la dirección de tránsito y vialidad nos acompañe para que podamos hacer un estudio justificativo un estudio técnico para que veamos lo que las peticiones que nos hace la ciudadanía en estos puntos ok ¿qué procedimientos utiliza la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para lo que es la parte de la participación ciudadana? bueno en primer lugar asistir con ellos pedirles el trabajo de la vinculación o el trabajo para que nos dé buenos resultados en la Secretaría lo hemos mencionado en todo momento es la participación que la ciudadanía el día de hoy participe con nosotros que se involucre con los programas nosotros siempre hemos dicho a través de las reuniones que hemos asistido a las colonias la mejor policía los mejores ojos que tenemos dentro de la de la colonia pues son los propios vecinos ellos se conocen ellos saben qué vehículos traen ellos se pueden identificar cualquier cuestión sospechosa ¿no? entonces que ellos se vuelvan también se unifiquen con nosotros a través de la vigilancia que empiecen también a trabajar coordinadamente en muchos fraccionamientos muchas colonias nos hemos dado cuenta que no hay una buena comunicación entre ellos no se conocen no se hablan y esa situación obviamente nos hace que la problemática o el índice delictivo pudiera implementarse en estos lugares porque como no se cuidan como no se tratan obviamente son vulnerables ante esta situación entonces ¿qué les pedimos? que se comuniquen que se hablen que se conozcan que empiecen a trabajar en equipo entre ellos empiecen a hacer algunas actividades de participación social con ellos que los niños participen con ellos que los jueguen que hagan algunas convivencias para que se conozcan y de ahí empezar a trabajar con nosotros de la mano claro como bien lo menciona la licenciada Lucero una de las encomiendas que tiene la coordinación de vinculación ciudadana es crear y mantener abiertos los canales de comunicación con los consejos ciudadanos de colaboración municipal de diferentes barrios colonias y como lo mencionaste un momento y fraccionamientos del municipio licenciada ¿cuáles son los avances que se han tenido hasta este momento con el consejo ciudadano de colaboración municipal? estos avances han sido buenos hemos trabajado muy de la mano con ellos ellos nos han permitido en su momento conocen a la gente con la que trabajamos con la ciudadanía entonces ellos nos ayudan en ocasiones a hacer las convocatorias para las reuniones ellos también en su momento cuando tienen alguna situación que les genera alguna preocupación son también la fuente para acercarse a nosotros nos platican la problemática y obviamente pues empezamos a trabajar con ellos solamente les pedimos que como ellos conocen la colonia conocen la problemática más que nos hagan la convocatoria para poder nosotros asistir y empezar a trabajar con ellos entonces prácticamente es muy buena la relación que tenemos y nos ha funcionado bastante bien la comunicación con ellos muchas gracias licenciada pues es importante que la gente tenga conocimiento de cómo se llevan a cabo estas acciones en la coordinación de vinculación ciudadana para que si en este momento ustedes que nos están viendo no han ejercido o no han mantenido contacto directo con nosotros o en específico con la coordinación de vinculación ciudadana ya sean que no lo han hecho ni por teléfono ni de modo presencial o por redes sociales bueno pues aquí en este momento la licenciada Lucero está dando los procedimientos de cómo pueden tener ustedes acercamiento con nosotros de qué manera podemos atender sus peticiones y canalizar todas esas peticiones para que se lleven a cabo los programas que en este momento están vigentes en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal quiero invitarlos a un corte comercial no se despeden del monitor estamos transmitiendo desde Telecable y de Alguiense Canal 6 quienes están ubicados en Pachuquilla Mineral de la Reforma nos puedes encontrar si quieres si tienes alguna duda alguna pregunta llamar a los a los números de la Secretaría de Seguridad Pública es el 719-2443-444-47 a la extensión 122 o bien si tienes alguna emergencia al número del Centro de Comando y Comunicaciones C2 es el 711-0707 o bien a nuestras redes sociales las oficiales es Facebook Tránsito Pachuca de Soto o también Radio de 10 y bien en Twitter nos encuentran en arroba Tránsito Pachuca o arroba Radio de 10 y la licenciada Lucero dará contestación a todas sus peticiones no se vayan regresamos en un momento a todas sus peticiones Radio de 10 y la licenciada Lucero Bueno ya estamos de regreso en Radio de 10 para la gente que apenas nos está sintonizando desde su monitoreo desde un dispositivo móvil estamos transmitiendo desde la cabina del Centro de Comando y Comunicaciones C2 de la Secretaría de Seguridad Pública, Transitabilidad Municipal, trabajando en conjunto con TV Cable, Hidalguense, Canal 6, quienes se encuentran ubicados en Pachuquilla y Hidalgo, en Mineral de la Reforma. El clima local, 16 grados centígrados, parcialmente nublado, no descartamos unas posibles lluvias o chubascos por la tarde o tarde noche. En el momento anterior estábamos platicando con la licenciada Lucero López Romero, quien es la coordinadora del área de vinculación ciudadana, acerca de todos los programas, cómo se canaliza la información, en cuanto a quejas, peticiones o sugerencias que tengan los presidentes de consejos de colaboración municipal, en conjunto con los colonos de diferentes barrios o colonias de Pachuca. En esta dirección se ejecutan acciones también de la Administración Pública del municipio en materia de participación ciudadana. Es importante que ustedes entren en este rango, porque para nosotros, como servidores públicos, es importante tener en cuenta que ustedes participen. Si ustedes participan, si ustedes denuncian, en materia que ustedes nos hagan del conocimiento, sus peticiones o sus sugerencias, es en el mismo modo en que nosotros vamos a poder trabajar en conjunto con ustedes. La licenciada Lucero López Romero, aparte de coordinar el área de vinculación ciudadana, también tiene a su cargo el manejo de todas las redes sociales oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública. Licenciada Lucero, ¿cómo se vinculan las redes sociales a los programas de la Dirección de Vinculación Ciudadana? Ok. En cuanto a este punto de las redes sociales, también a través de las mismas empezamos a dar la atención ciudadana. Los seguidores nos hacen referencia hacia alguna problemática de sus colonias, alguna situación de algún vehículo que se encuentra ya abandonado, alguna problemática que pudiera tener en específico el particular. Entonces, nos llegan a través de las redes sociales, simplemente nosotros por lo regular siempre les mencionamos que sea a través de un mensaje directo para poder tomarle datos a la persona, para tomar algunas referencias de ubicación del lugar. Porque si bien es cierto, a veces nos mandan una foto, pero bueno, no conocemos en sí todas las calles a la perfección, entonces esto obviamente le pedimos mayores datos para que en el momento que lo canalicemos, ya sea aquí al C2 o en su momento a las direcciones pertinentes de tránsito y vialidad o dirección preventiva, o en su momento prevención del delito, darle los mayores datos a estos compañeros para que ellos obviamente puedan atender de manera exacta el reporte que nos hace la ciudadanía a través de las redes sociales. Y bueno, a través de estas redes sociales también se hacen, la licenciada Lucero atiende gestiones y peticiones en cuanto al tema que hablábamos anteriormente, lo que es la denuncia ciudadana, cómo vincula ella, todo el procedimiento que hace para poder realizar las peticiones y pasarlas a nota con el Secretario de Seguridad Pública, licenciada Edwin Hernández Garrido, quien está muy preocupado y muy inmerso en cuanto a los temas de prevención del delito, sobre todo estos temas que a nosotros de manera muy especial nos preocupa, sobre todo por los adolescentes y los niños que son los que de alguna manera son el foco rojo, para que la gente pueda estar delinquiendo. Nos hablaba también en el segmento anterior de uno de los programas que se están llevando a cabo, más recientes en ese momento, lo que son reuniones vecinales, entregas de chicharras, caminatas nocturnas. Licenciada Lucero, ¿cuántas chicharras se han entregado a las colonias? Mira, no tenemos el número exacto, porque todavía están haciendo los conteos, estamos haciendo los simulacros, ver en cuántos lugares se han acomodado, colocado las mismas. Entonces, apenas estamos haciendo el conteo de las que hemos dado en este aspecto, pero hemos tratado de cubrir mayor parte de las colonias. Hoy también algo bien importante que las colonias, la ciudadanía, como ha visto nuestro trabajo, nos ha permitido también ellos sumarse al trabajo. Ellos dicen, bueno, tú secretaría me puedes dar cierto número, nosotros seguimos comprando las nuestras. Queremos también contribuir con el gasto que se hace para poder en su momento suministrar las chicharras, lo que es la alarma vecinal, y obviamente lo que nosotros les decimos que lo pueden hacer, pero sin embargo de una manera coordinada para que el programa funcione, porque no nos funcionaría una alarma en cada casa, sino se perdería la sonorización, entonces tenemos que ubicar qué lugares y la estrategia cómo se tiene que manejar, en este caso el programa de la alarma vecina. Ok, ¿y cómo se llevan a cabo estos simulacros? ¿Es antes una plática o únicamente les llaman, ustedes acuden? ¿Cómo es ese procedimiento de los simulacros? Bueno, derivado de las reuniones de seguimiento que ya le damos a la colonia, una vez que ya instalaron las alarmas, lo que hacemos es ponernos de acuerdo, en este caso con el presidente, o con el responsable de la colonia, y decirle que solamente los únicos que se van a enterar en este aspecto del simulacro van a ser los vecinos que tienen la alarma, para que obviamente los que no tengan, ellos se den cuenta de cómo está funcionando el programa. Entonces señalamos un día y una hora, acudimos únicamente en este caso la gente de vinculación con el secretario, una persona de C2, que estamos ahí checando, y en el momento le decimos, es momento de sonar las alarmas, el primer vecino que suena la alarma es el primer vecino que hace el llamado aquí a lo que es el teléfono de emergencia, el 71-1-0707, para que en ese momento salga la unidad y la gente vea el tiempo de reacción que tenemos ante una situación de emergencia, y bueno, que vean los vecinos cómo se hace la sonorización y cuál es el tiempo de reacción por parte de nosotros como secretario. Al momento, ¿un aproximado de cuántas colonias se han visto beneficiados con estos programas de alarma vecinal? Estamos aproximadamente mencionando como unas 70-80 colonias. Y de todo este proceso, con todos los simulacros realizados, al día de hoy hay mucha gente obviamente interesada en este programa, hay gente que incluso de los mismos presidentes de colaboración con los que se tiene contacto por medio del Centro de Comando de Comunicación S2, ya sea por medio de Radio de Frecuencia Ciudadano, por llamadas telefónicas, también hay gente que a veces, aunque tengan contacto con nosotros, no están inmersos en estos programas. ¿Qué invitación les harías tú? ¿Y de qué manera ellos pueden acercarse a nosotros para que estén en contacto y para que formen parte de estos programas? O sea, que no se queden nada más con, ah, bueno, soy presidente de consejo, tengo contacto, diario hablo por Radio de Frecuencia Ciudadana, o recibimos llamadas y todo en orden. Y realmente cuando se realizan de aquí las llamadas hacia allá y se les pregunta si está todo en orden y dicen que todo está bien y de repente llega a haber alguno que, es que hablaron y me dijeron, o sea, lo que yo quisiera saber es qué es lo que ocurre con esa gente, si realmente están comprometidos o no. Es un tema, un punto bien importante, en ocasiones la ciudadanía se siente lastimada en algunos puntos, a veces se siente ignorada, o a veces simplemente también existe la apatía de la ciudadanía, no cree en los programas, no cree en lo que estamos haciendo, hoy en día hay una preocupación por toda la ciudadanía en el aspecto de que, pues ya se van, ¿qué van a hacer? O sea, no es cierto que estén trabajando, las instrucciones del señor alcalde y del señor secretario es trabajar hasta el último segundo de la administración, por eso seguimos haciendo los recorridos, seguimos haciendo las caminatas, seguimos dando la promoción de los programas que tenemos, de comercio seguro, dinero seguro, todos los programas con los que cuenta la secretaría, y simplemente la forma en que la gente que no quiere trabajar con nosotros es, siempre les hemos dicho, denos la oportunidad de trabajar, denos la oportunidad de demostrarles en su momento los resultados, y si en su momento la ciudadanía no lo quiere, bueno, cuando empezamos a trabajar con las colonias, las colonias empiezan a contagiar el trabajo, los programas empiezan a contagiar, la situación, cómo nos hemos, hoy trabajamos de la mano unidos, hoy somos un solo equipo, somos un binomio perfecto con la ciudadanía, entonces a veces la gente que no quiere participar termina participando, ¿por qué? porque los vecinos mismos le contagian las ganas de trabajar con nosotros, entonces en ocasiones sí, el reclamo siempre es que nos llaman o esto, siempre les hemos dicho en las reuniones, se pasa una lista, esa misma lista se manda aquí a C2, para que a través de C2, ellos se pongan en contacto con la ciudadanía, hablen todos los días para ver cómo está la situación, les damos la cuestión del Segurichat, para que también nos digan qué está pasando, no es necesaria una situación del consejo, sino simplemente también puede ser, cualquier ciudadano nos puede decir, ¿sabes qué? Estoy viendo una cuestión sospechosa, quiero una reunión, quiero una caminata, y bueno, nosotros aquí en la Secretaría no trabajamos por colores, no trabajamos por ideologías, trabajamos por la ciudadanía, si ha sido el principio del secretario, entonces trabajamos de esa manera, nosotros lo único que queremos es trabajar, la ciudadanía lo ha hecho con nosotros, estamos muy contentos de verdad, porque el resultado de la ciudadanía, hoy podemos decir que seguimos con la instrucción del señor presidente, con un rostro humano, y trabajamos con un rostro humano, siempre abriendo las puertas de la Secretaría, hoy tenemos algo innovador también, nos hemos unificado con lo que es el C2, hacemos unas visitas guiadas, hoy abrimos las puertas de la Secretaría, para que conozcan qué es lo que hacemos aquí en la Secretaría, las instalaciones conozcan el movimiento que tenemos dentro de la misma, y obviamente eso nos permite que la ciudadanía siga confiando en nosotros, hoy es muy satisfactorio que la misma ciudadanía en las reuniones agradezca el trabajo de los compañeros, reconozca que sí estamos trabajando, que sí estamos haciendo los recorridos, en su momento también su servidora de manera personal va a los recorridos, para tener la certeza también tanto del oficial como de la ciudadanía, que sí se están haciendo los recorridos, que sí estamos haciendo los operativos nocturnos, sabemos por eso las caminatas nocturnas, nos identifican los lugares vulnerables, y en las noches obviamente damos los recorridos a esos puntos, que a la ciudadanía le genera una cierta incertidumbre en su momento, entonces por eso podemos decir que estamos trabajando muy bien, y la gente, bueno, la que no quiere trabajar, termina trabajando con nosotros. Claro, y un ejemplo muy palpable de ello es, bueno, las colonias que se están unificando con nosotros en este otro de los programas que también estamos manejando en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, encabezados todos siempre por el secretario, licenciado Edwin Hernández Garrido, este programa ya también ha estado dando resultados, que es lo que es donde hay balones no hay ladrones, si ustedes en algunas redes sociales han encontrado ese hashtag, bueno, pues van a saber de qué se trata. ¿Nos puedes dar alguna opinión o tu testimonio de cómo ha trabajado la gente con nosotros, y en especial con ustedes en todo este proyecto de donde hay balones no hay ladrones, y pues obviamente los resultados que se han dado, las colonias que se han sumado y en donde se han realizado estos programas, qué beneficios ha traído, y pues obviamente el hecho de trabajar en equipo, licenciado Edwin. Bueno, este programa es un programa innovador, la verdad nos ha permitido en su momento sumar voluntades, hoy todo mundo quiere jugar con la Secretaría de Seguridad Pública, y eso nos ha permitido, tenemos colonias que han sido ejemplo para nosotros, y son colonias premium, así se les ha denominado, porque de verdad han hecho un esfuerzo extraordinario, a veces nosotros nos quedamos sorprendidos de cómo están trabajando, tenemos en unos momentos el testimonio de una de ellas, de esas colonias, acudimos, su servidor acude a una reunión en esta colonia, y desde ese momento estamos hablando aproximadamente de dos meses para acá, tenemos el acercamiento, platicamos con ellos, les decimos cómo se tienen también que cuidar, porque es bien importante que se aprendan a cuidar la ciudadanía, somos muy descuidados en su momento, dejamos en los vehículos objetos, suéteres, bolsas, el cable del celular, y obviamente esas cuestiones nos vuelven vulnerables ante una situación delictiva, entonces cuando empezamos a platicarles que también ellos se tienen que aprender a cuidar, que ellos tienen que vigilar, que tienen que observar algo sospechoso en la colonia, pues obviamente empezamos a trabajar de esta manera, les damos los tips para que se cuiden, y de esa reunión hasta el día de hoy, bueno, esta colonia trabajó muy cerca de nosotros, y nos mencionan que a partir del momento que tuvimos la primera reunión hasta el día de hoy, no han tenido ni un solo robo, porque se han aprendido a cuidar, pero lo más satisfactorio que nos llevamos como secretaria, es de que nos mencionaban que después de 15 años, tuvieron el primer evento social como vecinos, a través de nuestro programa donde hay balones, no hay ladrones, entonces eso para nosotros es una gran satisfacción, porque ya se saludan los vecinos, ya se cuidan, ya se ven hasta como familiares, entonces ellos mismos se vigilan, te encargo mi casa, te encargo a mi hijo, los niños hoy salen a jugar sin ningún problema, y obviamente nosotros de la mano con ellos, brindándoles la seguridad, atendiéndolos con los programas que tenemos, entonces hoy jugamos con las colonias, es más, estamos a punto de arrancar un torneo, porque son muchas colonias las que quieren jugar, y bueno, no podemos jugar cada ocho días con ellos, entonces vamos a hacer un torneo, ya en breve les anunciaremos a través de las redes sociales, cómo será la mecánica del torneo, para jugar con el mayor número de colonias que podamos antes de terminar esta administración. Bueno, pues ya lo menciona la licenciada Lucero López Romero, aparte de que nosotros aquí en el C2 y en toda la Secretaría, tenemos la encomienda del Secretario de Seguridad Pública, obviamente por orden también de nuestro presidente municipal, el ingenio Eleazar García Sánchez, de trabajar por su seguridad, bueno, pues también estos programas han sido de beneficio, porque también nos ha permitido el que se unifique, tal como lo menciona la licenciada Lucero, se unifica, de qué manera hay veces que hay vecinos que ni siquiera se dirigen el saludo, hay incluso hasta compañeros, digamos a lo mejor en la escuela, que no, ni siquiera yo creo que ni siquiera saben cómo se llaman, y en el momento en que se empieza a hacer todo este programa, toda esta gestión, pues obviamente todos están inmersos, porque finalmente se genera por medio de un deporte muy bonito, que es el deporte pues prácticamente que todos queremos y a todos nos gusta, que es el fútbol, entonces parte de estos programas que se manejan aquí en la Secretaría y que coordina la licenciada Lucero, es precisamente eso, hacer el acercamiento con ustedes, y también crear y mantener actualizado todo lo que es el registro de consejos ciudadanos de colaboración, de todos los diferentes barrios y colonias y fraccionamientos del municipio, y bueno, pues también aquí entra lo que son las colonias premium, y para nosotros es muy importante que ustedes estén en contacto con nosotros, que sigan manteniendo contacto independientemente, que ya tengan vigentes estos programas, que ya han sido participativos con nosotros, bueno, seguir fomentándolo, hacer una comunicación de viva voz con las demás gentes, para que ellos estén en conjunto con nosotros, y sigamos manteniendo los niveles de prevención del delito, que en este caso, pues bueno, como ya todos lo saben, a nivel nacional, somos considerados la quinta ciudad más segura en México, quiero agradecerles el espacio que nos brindan, quiero agradecer a la licenciada Lucero López Romero, el que nos haya permitido este tiempo para informarle a la gente, para hacer contacto con ustedes, y pues bueno, para que ustedes tengan la seguridad de que si hay alguien que está trabajando detrás de todo esto, que hay alguien que está preocupado por nosotros, y pues bueno, esto no se generaría si no fuera por ustedes mismos. Les agradezco infinitamente el tiempo prestado, estamos transmitiendo desde el Centro de Comando y Comunicaciones C2, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en conjunto con TV Cable Hidalguense, Canal 6, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en las oficiales es Facebook, Tránsito Pachuca, o Radio de Diez, y en Twitter, arroba Tránsito Pachuca, y arroba Radio de Diez, la licenciada Lucero atenderá sus peticiones, si tienes alguna emergencia, es el número del 7, del Centro de Comando y Comunicaciones C2, el 711-0707, o los números de la Secretaría de Seguridad Pública, 719-2443-4447, extensión 122. No se despeguen del monitor, en un momento más regresamos, ahora con lo que son los testimonios de colonias que se han visto beneficiadas con estos programas de la Secretaría de Seguridad Pública. Nos despeguen, regresamos en un momento, gracias.